Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a preparar una gelatina para baby shower. Espero les guste, así que yo paso a dejarles el paso a paso y los ingredientes para preparar esta bonita gelatina. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, cuatro sobres de grenetina, tres sobres de gelatina de leche condensada de leche y un sobrecito de gelatina cristalina de agua y un colorante en color rosa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a disolver la gelatina cristalina de agua en tres tazas de agua bien calientes para que quede bien firme la gelatina y una vez que está lista la vamos a dejar enfriar. Ahora yo voy a preparar dos sobres de gelatina de leche condensada en tres tazas de leche bien calientes cada sobre y aquí es donde le vamos a poner el colorante rosa. El color es dependiendo qué tan rosa quieran ustedes sus figuras, eso ya depende del gusto de ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a retirar la espumita que soltó la leche y para mí este color rosa está perfecto. Y yo aquí tengo estos moldes, estos son figuras de bebé. Este molde si ustedes gustan lo pueden encontrar con Martita Millán, yo les voy a dejar aquí arriba la información. Y ahora en el molde previamente engrasado vamos a poner las figuritas, vamos a echar la leche en las figuritas. Yo no lo voy a llenar tanto para llevarlo al refrigerador, allá lo termino de llenar porque no quiero que se me derrame en el camino. Y este molde lo vamos a poner en un plato porque no queremos que se nos tire tan bien antes de llegar al refrigerador. Y pues aquí vamos a poner también la gelatina en las florecitas. Y una vez que terminamos vamos a llevar a refrigerar a que estén completamente cuajadas. Aquí ya están cuajadas las flores, ya las vamos a desmoldar, aquí las tenemos desmoldadas. Y pues dependiendo que tantas florecitas ustedes vayan a necesitar, es la cantidad de flores que vamos a hacer. Ya también desmoldé las figuras de bebés. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar el sobre de gelatina de leche condensada que me faltaba. Y aquí tengo todas las figuras ya listas, solamente para empezar a armar la gelatina. Pero antes vamos a disolver muy bien los cuatro sobres de grenetina en una tacita de agua bien fresquecita. Y la vamos a dejar a reposar a que se haga como una esponjita. Y ahora vamos a poner las leches en el vaso de la licuadora. Aquí tenemos ya las leches listas. Vamos a derretir por unos 40 segundos la grenetina en el microondas. Y vamos a llevar a licuar muy bien los ingredientes. También mientras se licuaba, yo le puse color rosa a las leches. Y lo vamos a poner en este trastecito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer la gelatina. Mi molde ya está previamente engrasado. Y las florecitas las pueden poner como a ustedes más les guste. Yo las voy a poner de esta manera. Voy a tratar de poner unas tres hileras de florecitas. Así de esta manera. Y vamos a poner un poquito de gelatina cristalina. No mucha. Vamos a poner un poquito porque si no van a flotar las florecitas. Y pues no queremos que las florecitas floten. Si no, pues no va a quedar bien la gelatina. Voy a poner un poquito más. Y antes de llevarla a refrigerar, voy a poner otra hilerita de florecitas. Para que se vea más bonita al momento de desmoldar la gelatina. Y le vamos a poner otro poquito de gelatina cristalina. Y ahora sí, vamos a llevarla a refrigerar a que esté semi cuajada. Una vez que está semi cuajada la gelatina cristalina, vamos a empezar a poner la gelatina de leche. Muy cuidadosamente para no romper la gelatina cristalina. Yo voy a poner más o menos unos dos o tres dedos de gelatina. Y vamos a llevar a refrigerar a que esté semi cuajada. Y una vez que está semi cuajada la gelatina blanca, vamos a poner la gelatina en color rosa. Cuidadosamente también. Y una vez que terminamos, vamos a llevar a refrigerar de cuatro a seis horas o toda una noche. Mi gelatina estuvo por toda la noche en refrigeración. Aquí ya lo que estamos haciendo es despegarla de las orillas y del centro. Y así es como quedó la gelatina. Quedó bien bonita la verdad. Muy bonita quedó. Y pues yo tengo estas figuritas que hice. Yo la voy a decorar con gelatinas, figuras de gelatinas, flores y figuritas de bebé. O ustedes, como ustedes gusten su decoración. Ya les he dicho que yo solo les doy mi idea. Y pues ustedes elijan su decoración o los colores que le van a poner. También compré estas zonajitas que le vamos a estar poniendo también. Y también le voy a poner unos corazoncitos. En color rosita y en color blanco. Ya si ustedes gustan ponerle más o cambiarle los colores. Ya es gusto de ustedes. Pero bueno, a mí se me hace que quedó muy bonita. No sé. Ustedes ahí me dejan saber en los comentarios. Si les gustó o pues si no, pues para hacerla más bonita la siguiente. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver mis videos. Espero les haya gustado esta bonita idea de gelatina. Que quedó muy bonita y sobre todo muy sabrosa. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Bye y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.